hola hola muy buenas a todos mi nombre es joaquín siri y le doy la bienvenida a un nuevo vídeo de el equipo y hoy el ambiente es de felicidad total después de tantos intentos fallidos la selección argentina consiguió ganar un título fue ni más ni menos que contra brasil en el maracaná realmente histórico yo no voy a detener tanto en la actualidad ahora lo voy a contar que vamos a hacer pero si quieren ver actualidad o justamente pueden ir a nuestra página web o nuestro instagram que hay reales notones de lo que fue esta copa américa para la selección eso está en la descripción así que pueden ir a chequearlo recomendadísimo a nosotros lo que nos compete hoy es un viaje en el tiempo a la última vez que argentina ganó un título que fue justamente una copa américa hace ya 18 años en el año 1993 y todo cambió mucho en ese momento así que nos parece interesante hacer un viajecito en el tiempo a ver cómo era todo en el último título de la selección mayor de fútbol no la quiero hacer muy larga así que sin más intro vamos con el vídeo en ese año bajo la presidencia de menem estaba el 1 a 1 una de las medidas económicas más conocidas del país que se empezó a llevar a cabo en el año 1991 y consistía básicamente en la convertibilidad de la moneda argentina a una moneda más estable como el dólar y su objetivo era parar la inflación dicha medida tuvo vigencia nueve años más luego del 1993 el 7 de mayo de ese año vino por primera vez a tocar la banda metálica argentina y como siempre que una banda llega por primera vez las expectativas son infinitas más en argentina que el metal no era algo novedoso en esa época el show fue en el estadio de vélez y fue realmente histórico y ya que estamos hablando de vélez el 8 de junio de 1993 luego de 25 años y en el mandato de carlos bianchi el fortín se consagraba campeón del torneo clausura después de empatar en la plata con estudiantes 1 a 1 en la decimo octava fecha de ese torneo en este momento comenzó la era bianchi que es un total histórico del club ya que integró también el plantel campeón del año 68 y es el máximo goleador del club además de dirigirlos a la primera posición con 27 puntos en ese torneo otro gran momento de ese año fue la segunda visita de los guns and roses a argentina en lo que fue el 17 de julio de ese año la última vez que tocarían juntos luego de una larga gira de 28 meses culminaron en el estadio monumental de núñez ante 70 mil personas su última actuación en vivo y quizás uno de los momentos más duros en cuanto a lo deportivo en la historia de la selección y obviamente de ese año el colombia 5 argentina 0 en las eliminatorias para el mundial de 1994 ambos llegan con un buen equipo argentina era campeona de la copa américa colombia tenía grandes jugadores como valderrama córdoba en el arco pero nadie se esperaba a la goleada que terminó cayendo colombia fue más que argentina y culminó una de las mayores humillaciones para la albiceleste en la historia del fútbol pasando a la música nacional también salió matador de los fabulosos cadillacs el segundo single del álbum recopilatorio vasos vacíos que fue el octavo de la banda y este tema es histórico porque luego se convirtió en la canción más popular de la banda y la que más los representa y actualmente es considerada una de las canciones más emblemáticas de la música latinoamericana de los años 90 y siguiendo por esta misma línea otro clásico te llevo para que me lleves de gustavo cerati su primera canción solitaria su primer sencillo de su primer álbum solitario amor amarillo que lo lanzó paralelamente a su carrera con soda estéreo y de vuelta en el fútbol tenemos una gran historia ya que el 10 de octubre luego de 8 años 10 meses y 8 días diego armando maradona volvió al fútbol argentino vistiendo la camiseta de newell's fue un paso fugaz disputó apenas seis partidos pero en el primero de ellos en avellaneda contra emelec un amistoso no entraba ni un alfiler estaba todo explotado porque querían ver a maradona de vuelta en el fútbol local era una cosa histórica ya una de las últimas cosas para recordar es cuando michael jackson quien en ese momento era la estrella más famosa del mundo ofreció tres conciertos en el estadio de river plate el 8 el 10 y el 12 de octubre de ese año y durante su estancia convivió en la casa rosada con el entonces presidente carlos menem y su hija su limita y ya para cerrar definitivamente tenemos la copa américa el principal eje de este vídeo en el que argentina luego de pasar la fase de grupos se enfrentó a brasil en cuartos el partido terminó uno a uno y se tuvo que disputar desde los penales quien pasaba a la siguiente fase y pasó la albi celeste con un resultado de 6 a 5 nadie erró ninguno de los primeros cinco penales y después goy cochea se lució y atajó el sexto para que luego argentina convierta y termine pasando a la próxima fase y en semifinales algo parecido se enfrentaron a colombia el partido terminó 0 a 0 y de vuelta se fueron a penales metieron los primeros cinco después goy cochea se lució atajó y argentina convirtió para llegar a la final que disputó con méxico con el estadio monumental de guayaquil la argentina se terminó consagrando 2 a 1 en ese cotejo y en esa copa américa y era la segunda consecutiva que conseguía después de obtener la del año 91 esto es todo por hoy espero que estén disfrutando la victoria del seleccionado argentino luego de tanto tiempo nosotros nos despedimos nos vamos también a festejar y hasta la próxima chau chau